El portal Ponte en Carrera actualizó su información sobre la oferta educativa que brindan las universidades e institutos del país, así como el ingreso promedio que perciben los jóvenes profesionales al 2020, para que los interesados tomen una acertada decisión al momento de elegir la carrera profesional a estudiar. Una de las secciones que se ha renovado es ¿Cómo va el empleo? que muestra información del ranking del ingreso promedio en soles que perciben los jóvenes profesionales al 2020. Según familia de carreras y por niveles de educación superior universitaria y técnica. En esta sección, los jóvenes podrán encontrar infografías con información de interés para una acertada decisión de su futuro profesional. Otra de las secciones actualizadas es ¿Dónde estudio? que brinde información importante acerca de las carreras que ofrecen las principales universidades e institutos superiores del país, ya sean estas públicas o privadas, así como la demanda del mercado laboral de las carreras. El ingreso promedio mensual que genera cada carrera, inserción laboral formal, entre otra información de utilidad. Esta sección contiene un buscador que le permite a los jóvenes acceder y seleccionar la información de su interés a nivel de carreras e instituciones, para que los estudiantes tomen una acertada decisión que impactará en su proyecto de vida personal y profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!